Buenas tardes, mi nombre es Dulce y ya me preguntar que es lo que te inspira a darle de comer a perritos de la calle. Pues creo que mucha gente se preocupa por la gente de las calles y eso está muy bien, por la gente de la tercera edad y eso, a mi también me gusta apoyarlos pero creo que son muy pocas las personas que ayudan a los animales, a veces siento que un perro no refleja tanto la tristeza en su cara como una persona pero obviamente deben de estar tristes por estar en la calle y pues creo que Dios me ha dado la oportunidad de tener para poder dar, ¿me entiendes? El que tiene debe de dar, entonces eso es lo que me inspira, o sea si Dios me está dando, creo que no, o sea creo que me está dando como para poder ayudar también a los demás y pues ojalá que también así como les doy el ejemplo de perrear, les doy ese ejemplo de ayudar a los demás porque pues eso, eso también es un objetivo que tenemos nosotros en esta vida, también ayudar al prójimo es algo muy bueno. Hola, mi nombre es Berenice y yo quisiera saber, ¿alguna vez pensaste o creíste que ibas a llegar tan lejos como ahora lo estás? Pues desde pequeño yo mismo me mentalicé, era muy gracioso yo en mi cuarto estar como con la escoba haciéndome que cantaba o cuando me estaba bañando y hacía como que me hacía una entrevista yo mismo, entonces creo que no es ni el cuarto de las cosas que quiero lograr, o sea ni un cuartito de las cosas que sé que primeramente Dios voy a lograr con su ayuda y pero sí me siento muy, o sea siento que nací para esto, desde pequeño sabía que yo quería, o sea más bien no sabía que lo iba a lograr pero sabía que quería hacerlo, entonces ese es el primer, ese es el principio de todo, cuando ustedes quieran hacer algo, ya sea ser no sé una enfermera, ser un veterinario, ser una abogada, lo primero que tienen que hacer ustedes es creer que pueden ser unos abogados, creer que pueden ser unas doctoras, creer que pueden ser lo que sé que era que quieran ser y en base a que ustedes piensen eso van a lograrlo, entonces yo desde pequeño sabía que iba a estar aquí, sabía que algún día a los 60, a los 20, a los 18 lo iba a lograr y pues aquí estamos, pero sí, sí sabía, desde pequeño sabía que este era mi objetivo. Hola, mi nombre es Randy y yo te quiero preguntar ¿qué canción te ha costado más aprenderte o algo así? La canción que más me ha costado aprenderme es la de Caramelo, a veces se me va la onda de cómo va el coro, o sea, a veces le digo a gente, a ver, les voy a dedicar esta canción y así, y me quedo así, y ya como para que disimular que no me la sé, les digo, pero se la saben ¿verdad? y ya como cuando que la empiezan a cantar ellos, ya digo, ah, sí es cierto, o así, pero yo creo que sí, la que siempre como que se me olvida un poco es la de Caramelo, pero gracias a ustedes me acuerdo de ellas. Hola, mi nombre es Pamela y quisiera saber ¿cuál es tu canción favorita de todas las que tienes? Mi canción favorita, a ver, ¿cuál tú crees que sea? Niña Buena o La Suburban. ¿Tú? La Suburban. Borracha, pero buena muchacha, suena a perreo. No sé, la de Caramelo. La Suburban. No, pues ninguna latino. Mi canción favorita es Tivirita, Vara, esa canción fue la primer canción que gracias a Dios pegó, o sea, como que con esa, se podría decir que me di a conocer, ya más, entonces le guardo un sentimiento especial, o sea, creo que es como el inicio de toda esa canción, y de hecho en mis shows les digo eso, como que así, ahora les voy a cantar la canción con la que comenzó todo esto y así, y sí, yo creo que sé que hay, bueno, para mí es la favorita, o sea, tal vez puede haber canciones mejores, pero para mí es favorita porque, eh, por lo que representa para mí, que fue como el inicio de todo. Hola, mi nombre es Bechabé y te quería preguntar qué es, qué sientes al respecto de, o sea, de lo que estás logrando ahorita, tus objetivos y emociones y todo eso. Me siento feliz por mí y me siento feliz porque sé que la gente que me sigue, aparte de darle gusto, quiero ser un ejemplo para ellos, o sea, para ustedes me gustaría ser un ejemplo, un ejemplo bueno de que el que quiere hacer algo lo puede lograr, siempre y cuando sea disciplinado, quiere hacer las cosas y pues sobreviene. Me siento feliz por eso, por mí, porque mi familia está orgullosa de mí, pero muy fuente de aparte de eso, más que nada porque quiero ser un ejemplo para todos ustedes, entonces me siento muy feliz por eso, porque quiero que me tomen de ejemplo, pero para ejemplo bueno de que si quieren hacer algo, siempre lo van a lograr. Te quiero preguntar, ¿cómo es que llegaste a la fama? ¿Puedes explicarme? Pues llegué a base de las canciones que se fueron haciendo virales gracias a ustedes, que las fueron escuchando y pues para mí fue algo sorprendente como en cuestión de muy poquito tiempo, no sé, la gente, o sea, yo me daba mucha risa cuando las primeras veces me pedían fotos y eso era como de, siéntate, o sea, imagínate que ella, oye, te puedo tomar una foto con ti y tú, pues sí, ¿no? Entonces fue muy gracioso, pero sí, te vas acostumbrando y como les digo, siempre hay que tener una bonita cara para ustedes, a veces uno está estresado y así, pero pues ustedes lo valen, entonces es ese como el precio de la fama, ¿no? A ser feliz, o sea, tratar de siempre estar contento para ustedes. A mí me gustaría preguntarte que si no cantabas reggaetón, ¿qué género te gustaría cantar? Cantar. Yo creo que salsa, o sea, aunque no canto muy bien, canto, canto, o sea, literalmente cantar, no canto muy bien, pero me gustaría aprender a cantar para cantar salsa, a lo mejor y aunque haga reggaetón, en algún momento me gustaría salsa y me gustaría cantar un corrido, imagínense a Michael llena un corridón, bien, bien locachón. Oigan, señoritas, y bueno, yo les quiero hacer una pregunta, ¿cómo le hicieron para estar aquí? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Y si sentían que iban a ganar ustedes? No, pues, vi el Instagram de Expo 15, que estaban haciendo una dinámica y dijo, yo tengo que participar, y ya vi que estaba fácil, ¿no?, para cumplir, entonces la hice y dije, pues, tengo esperanzas de que sí, ¿no? Y ya, pues, ya estaba listando mis cosas para la escuela, y dije, pues, voy a revisar de nuevo la historia, y la revisé y cuando digo, oh, my God, ahí salía yo, ay, yo, uh, qué emocionada. Pues, yo lo vi de tu historia, que pusiste, y ya de ahí fui, porque de hecho yo no soy Alex de la Expo, entonces ya me metí, y empecé a participar, y puse mi historia a tu canción, y pues, etiqueté. ¿Y cuál pusiste? La de Sí Baja, porque es la que, bueno, esa, porque, bueno, todas, y ya de ahí, pues, me metí en la noche que habían dicho que iban a dar las respuestas, y pues, sería ganado. Dice, cha, 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 cha. ¿Tú? Y también me dices cuál es tu canción favorita. Yo gané via Instagram de Expo 15, con un comentario al azar, y estuve una semana entera comentando 15 veces diario, y yo me lo gano porque me lo gano. Sí, sabías, sabías. Sí. ¿Lo hiciste con la actitud ganadora? Sí, sí. Ahí estaba, dura y dale, molestando. Y mi canción favorita es Si Baja, gracias a Dios si bajo. Claro, qué bueno. Sí, Si Baja, es mi. Sí, tu hit, tu hit, es que traes ahorita en la cabeza. Es mi, es como mi hit, ¿no? No mi mismo. Pues, yo estuve participando en Facebook, y, bueno, era de conseguir el comentario que consiguiera más likes, entonces... ¿Cuántos conseguiste? 137. Sí, sí, estuve mandando mensajes y todo para que me ayudaran, y ya, gracias a Dios, sí, sí pude. ¿Y cuál es tu canción favorita? La de Si Baja. ¿Se Baja? Me gusta mucho. ¿La tuya? Bueno, yo participé en Facebook, yo soy... ¿Vía correo electrónico? Bueno, en Facebook yo vi que salió la convocatoria de las 5 con más reacciones, van a ganar. Dije, bueno, pues participé y todo, y dije, pues va, vamos a intentarlo, ¿qué tal si de mi hermana? Vamos a intentarlo, vamos a saludar a tu hermano. Y mi canción favorita es la de Caramelo, con la que te conocí. ¿Sí? ¿Sí? Y Alexis, Alexis, ella es la gatubela, bela, ella es la gatubela, bela, jaja. Pues ya acabamos aquí en Jumping, nos lo pasamos excelente en esta convivencia, yo me la pasé muy bien, ¿ustedes? Súper genial, es una convivencia muy padrísima. Me la pasé increíble, me gustó mucho pasar esa experiencia contigo. ¿Cuál fue su parte favorita, señoritas? Cuando saltamos por el brincolín y jugamos a quemar, ¿ustedes son? Igual, cuando vamos a quemar, sí, todos. Cuando caímos a la alberquita de Spong. ¿A la qué? A la alberquita de Spong. Ah, muy bien, pues yo también me la pasé muy bien con ustedes, espero que no sea la primera ni la última vez que las vea, espero volverlas a ver muy pronto y... que vengan muchos éxitos y gracias Jumping por habernos invitado y muchas gracias Expo 15 y cuídense mucho, los veo en la próxima y a quién le quieren dar gracias. ¡Gracias Expo 15!